¿Qué pasa chavalada? Viernes. Espero que hoy no me caigan tantos palos como en el vídeo de ayer, que si lo llevas a ver me callo la boquita. Vaya bocazas fui. Pero bueno, es lo que tiene que dar tu opinión. Y teniendo en cuenta que en el vídeo de hoy también me pueden dar unos cuantos palos, porque de lo que voy a hablar es de las decepciones de Kona 2019. Quienes pensábamos que lo iban a hacer bien y no lo han hecho. Soy Diego Rodríguez y estos Planeta Trialón Cabecera y empezamos. El martes, cuando estábamos en el aeropuerto de Bruselas, María y yo, aburridísimos, todavía nos quedaba un Bruselas-Madrid y Madrid-Valladolid, me dio por subir una Stories a... No, una Stories, no. Una Story, en singular, a Instagram, preguntando que quiénes eran para vosotros las grandes decepciones de Kona 2019. La verdad es que comentasteis un chorrón de gente, pero un chorrón. Yo creo que... A ver si se ve desde ahí. Os aburríéis, como nosotros. Así que he pensado que voy a hacer un vídeo comentando los nombres que habéis dado la mayoría de la gente. El spoiler es fácil. Tres nombres dais por encima de todos. El de Alistair Bromley, el de Patrick Lang y el de Daniela Riff. Luego hay otros que también los comentaremos. Pero esos tres, Alistair Lang y Riff, son los principales. Así que voy a comentarlos. El primero de ellos, no me he puesto a medir cuál de los tres es el que más se decís, pero desde mi punto de vista es Alistair Bromley el que más se repite. Para mí no es una decepción. Y explico por qué. ¿Por qué es la primera vez que he participado? Si en 2018 no dijimos que Gómez Noya fue una decepción, para mí no lo fue, porque era nuevo, porque no se había enfrentado la larga distancia, porque no se había enfrentado la temperatura y la humedad de Kona. Este año no podemos decir absolutamente nada de Alistair Bromley. Es más, desde mi punto de vista, Alistair lo hizo bien. Y explico por qué. Porque fue protagonista de toda la carrera hasta el kilómetro 10 de la carrera a pie, aproximadamente. En la bicicleta estuvo en el grupo de cabeza. Estuvo tirando con Frodeno y con Tim O'Donnell. Luego se bajó a correr y las condiciones de Kona son las que son. Le vino el hostiazo y dio lo que dio. Pero yo creo que Alistair no es decepción. Todos decíamos antes de la carrera que Alistair iba a correr como corrió. Pero es dándolo todo hasta que reventase. Y reventó. Exigirle que haga un top 3, que gane la carrera, que haga un top 5, cuando ni siquiera había hecho un Ironman entero, me parece ser poco justos con ellos. No ha hecho un Ironman. Recordemos que cuando ganó Ironman Irlanda, se había cancelado el segmento de natación. Solo se hicieron los 180 de bici y los 42 de carrera a pie. Así que este era realmente su primer Ironman. Plantarte en Kona. Participar. Hacer top... ¿15 hizo? Hizo entre los 15 primeros. No me acuerdo. Espero que me equivoque. Pero ser protagonista de la carrera durante al menos 6 de las 8 horas, a mí me parece loable. Alistair puede caer como cae. Puede ser como es. Pudo tener el gesto que tuvo con Frodeno de darle en el codo, que luego pidió disculpas. Pero creo que decir que es decepción es no ser justo con él. Y ya os digo, allá abajo en los comentarios podéis decir que estoy equivocado. Y personalmente no es santo de mi devoción. No es un tío que me diga especialmente bien. Me pasa lo mismo con Patrick Lang, que es el segundo que decís que lo hizo mal en Kona, que fue decepción. ¿Fue decepción para mí? Sí. Y explico por qué. Cuando en 2017 Frodeno tuvo que andar, le preguntaron a Sanders, que había sido su campeón ese año en la rueda de prensa, que le parecía que Frodeno anduviese. Y él dijo, a mí me parece cojonudo, porque un campeón de Kona viene a terminar Kona. Por respeto a los aficionados y al resto de participantes, en Kona se acaba. Nunca se abandona. Y Lancha abandonó el otro día. Él argumenta que tenía fiebre el día antes, que tuvo un blackout, un desvanecimiento, y que prefirió bajarse de la bici y dejarlo ahí. Mi opinión, y es solo mi opinión, es decir, es un comentario completamente sesgado y subjetivo, es que en la bici se vio muy apurado para seguir al resto, que no tenía Andreas Drates como lo tenía el año pasado, porque Andreas salió muy mal del agua, que Patrick Lang se había calentado en el agua, y que vio que no iba a poder ganar, y que se abandonó. Yo no sé si tenía fiebre, yo no sé si tuvo el desvanecimiento, pero en condiciones normales, un campeón, por muy mal que se encuentre, tiraría. Y Patrick Lang, yo creo que lo vio negro, dijo, no voy a ganar ni de coña, me bajo de la bici. Frodeno incluso, en la rueda de prensa posterior, cuando Alejandro Santamaría le preguntó, oye, ¿qué te pareció que Lange saliese del agua en el mismo tiempo que tú? Dio una respuesta que me parece bastante esclarecedora, dijo, no, yo me alegré, me alegré, porque significó que Patrick Lang había apretado en la natación más de lo que debía. ¿Se bajó a la bici y pudo quedarse sin fuerzas o no tener las fuerzas suficientes como para después recuperar, partiendo de la premisa de que Frodeno Alistair estaban dando muchísima zapatilla? No lo sé. También hay que tener en cuenta que el problema de Patrick Lang es que se juega todo a una carta. No hace prácticamente nada a lo largo de todo el año, este año lo hizo mal en donde lo ha hecho, en Frankfurt, no ha ganado los 73, en Niza lo hizo muy mal, y entonces te juegas todo a hacerlo bien en Kona. No lo ha hecho bien, no ha podido ni siquiera terminar, con lo cual es, desde mi punto de vista, la gran decepción. Y la tercera gran decepción, desde vuestro punto de vista, es Daniel Arraez. Llevaba seis años sin perder en distancia Iron Man, 1.803 días, creo que lo puso la cuenta de Instagram de Iron Man tres o cuatro días antes de la prueba. Era la gran favorita, nadie nos imaginábamos que le iba a salir un mal día, pero le salió. Dice que tuvo problemas de estómago, que no se encontró bien en ningún momento, pero acabó. ¿Es decepción? Sí, en la medida en que todos esperábamos que ganase, era la gran favorita, yo creo que podía tener hasta un 80% de posibilidades de ganar, pero no es decepción en la medida en la que, al contrario que Patrick Lang, decidió acabar la carrera. Yo la vi andando, yo la vi teniendo calambres en los pies, al trote, la adelantaba todo perro pichichi, y ella acabó la carrera. No me acuerdo qué puesto hizo, pero ole sus huevos, porque ahí es donde se demuestra que eres campeón. Al contrario que Patrick Lang, que cuando viene en Maldadas, y esto lo dijo Frodeno en una entrevista previa a la prueba, cuando viene en Maldadas, se aparta, Daniela acabó. Como hizo en 2017 Frodeno, acabó. Ole sus huevos. Esos tres serían los que más habéis contado vosotros, pero a partir de ellos hay otros nombres que me parecen interesantes. Lucy Charles. Con Lucy yo tengo sentimientos encontrados. Una vez que Daniela peta, y lo tiene Lucy todo de cara, pues puede que sí que sea un poco de excepción, porque lo hizo muy bien en la natación, como era de esperar, lo hizo muy bien en la bici, como era de esperar, y petó en la carrera a pie. Vino Anne Hawke como un misil y la terminó ganando. Con Daniela fallando, este era el año en el que Lucy tendría que haber ganado. Puede que sí que fuese un poco de decepción, pero cogido con puntas. A ver, por aquí, Patrick Lang, Alistair Lang, la Legión de Lang, Lang, el Lucy Charles y Patrick Lang, el gemelo mayor. Frodeno. No os lo veis. Frodeno. Pues si Frodeno fue decepción, apaga y vámonos. Daniela Riff, Brownlee, Daniela Riff, Cameron Burfe en la bici. Puede ser, puede ser, fíjate, porque todos preveíamos que, aunque salió 5 minutos más tarde, que el resto de los favoritos, que consiguiese ponerse en cabeza. Hizo quinto al final. Es el mejor puesto que ha hecho Conor. Así que, a lo mejor no es tanta decepción. Sanders. Sanders nos dijo, dos días antes de la prueba, en la entrevista que le hicimos, que él venía en baja forma, que lo que viniese a hacer, lo intentaría hacer lo mejor posible. Y yo, desde mi punto de vista, creo que él intentó hacerlo lo mejor posible. Fue protagonista en la bici, porque consiguió bajarse a dos minutos de cabeza, anduvo cuarto, quinto, durante bastante tiempo, y después reventó. Yo creo que no tenía entrenamiento suficiente, ha estado lesionado mucho tiempo durante este año. También es cierto que a Sanders, habiendo sido subcampeón en 2017, se le acaban las excusas. Así que, no lo sé. Sanders, Lang, ninguno. ¿Vosotros quién habéis hecho sorteo para ir a cubrirlo? Bueno, Lance, nadie, ninguno, Patrick Lang, en lo personal Patrick Lang, Lucy, lástima que no tanto por ella, sino por la oportunidad. Alistair Brownlee, el comportamiento de Brownlee, es algo más que una distancia. Él se ha disculpado, hay que decirlo, también es cierto. Lance Sanders, Cody Beals. Este, mira, este me parece bueno. Yo en el vídeo que hice, cuando salieron en el listado de dorsales, que lo tenéis aquí arriba, dije que Cody Beals, que ha ganado los tres Iron Man, en los que ha participado, era un tío favorito para hacer top 5. Ni de coña. Yo creo que le ha pasado lo mismo que a Alistair Brownlee, que no preveía que Kona fuese tan duro, en cuanto a condiciones climatológicas, y le dio un palo del 12. Es su primer Kona, con lo cual, tiene recorrido. Sanders y Lucy, Bara Ernauts, este es bueno, un tío que es subcampeón, creo que hizo noveno, lo pasó muy mal, y no estuvo dentro de la carrera en ningún momento, no fue protagonista, con lo cual, un poco de decepción sí que es. Aunque yo creo que fue más sorpresa en 2018, que hiciese segundo, porque él nunca había hecho un gran resultado, había hecho top 10, pero no había peleado por los puestos de cabeza. Yo creo que fue más sorpresa el año pasado, que sorpresa, decepción, lo de este. Pero bueno, Miranda Carfrey, puede ser, Titi, Lance, Sanders, Eneco. Eneco este año, yo creo que venía, tiene unas condiciones personales, que le han hecho venir muy tarde, se marchó muy pronto, casi venía de prestado. Él ha venido a disfrutar, y yo creo que ha disfrutado, lo puso en Instagram, quería correr la maratón, la corrió bien, para mí no es decepción, Eneco nunca puede ser decepción en Kona, desde mi punto de vista. Jonathan, espero que no sea por Broglie, Sanders, Lance, Daniela Riff, Lance, Broglie, Daniela Riff, Alistair Broglie, Cody Bills otra vez, Ricard Balaguer, Ricard, mira a ver macho, Titi, 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 Eneco ya nos llegaba fuerte, ¿qué le pasó las semanas de antes, para rendir tan lejos del top 10? Bueno, pues tiene una condición personal, que algún momento dado, él lo contará, pero nosotros no vamos a ser quienes lo contemos. Alistair, me esperaba más de Lance, Patrick Lange, Alistair Broglie, no ver el torso desnudo de Diego, en el Pierre, Gonzalo de Trialetas en Red, Diego, 200 metros con Frodeno y reventado, bueno, pues bien, esto se cae, Dinerbit, Sanders, Riff, Maurice Clavel, nunca lo ha hecho bien en Kona, no ha hecho grandes puestos, con lo cual, la carrera a pie de Lucy Charles, totalmente de acuerdo, Cameron Bourff, ya hemos hablado de él, Alistair, Daniela Riff, Eneco ya nos otra vez, Brownlee, Lance, no ver a Diego en Gallumbos, el underpants, Fernando Sandander, ya me veréis el año que viene, cuando esté delgado, no ver a Iván el Ruzo delante de Frodeno, otro con Frodeno, ah bueno, pero tiene tres smiles, supongo que es de coña, la retira de Patrick Lange, y Frodeno otra vez, no sé, que os habrá hecho el pobre Frodeno, que lo hizo espectacular, total, que el resumen, Alistair Brownlee, Lance, Daniela Riff, son los grandes nombres, se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, yo en el caso de Alistair, no estoy de acuerdo, en el caso de Daniela Riff y de Patrick Lange, sí estoy de acuerdo, después Lucy Charles, Cameron Bourff, Cody Bills, Sanders, pueden ser ahí los grandes nombres. Allá abajo, en los comentarios, ya sabéis, dad palos, o dad vuestra opinión, no deis tantos palos, como con lo de Luquichoke, porfa, que me habéis tenido deprimido, toda la tarde del jueves, jolín, y ya está, oye, hace mucho que nos digo, que os suscribáis, aunque lo pongo aquí luego, pero suscribíos, dad a la campanita, para que os avisemos, de cuando hay vídeo nuevo, que prácticamente es todos los días, pero por si acaso, y ya está, aquí lo dejo, creo que este es el último vídeo, que haremos sobre Kona, así que, es la despedida, botón de suscribirse, otra vez, y siguiente vídeo, que tenéis que ver, sed buenos, entrenad, y esperemos que no haya decepciones, en 2020, bye.